Que ayuden a que haya razonamiento, que se generen, todo parece indicar que es por un corte de electricidad, de Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión se siente con ellos, que lo analizan, pero a través de ese tipo de cierres se puede crear un camión sin pleno, se puede crear algún tipo de enlace que va a afectar de más, y que bueno, hay que sumir cada quien sus propias responsabilidades.